Las buenas nuevas un ángel dio En Belén a pastores que encontró Su vigilia fría pastoral Fue cambiada en visión angelical Noel, Noel, Noel Hoy ha nacido el Rey de Israel Hoy ha nacido el Rey de Israel Pues una estrella vieron brillar Tan brillante que les hizo admirar Porque en la tierra luz grande dio Que de noche y de día continuó Noel, Noel, Noel Hoy ha nacido el Rey de Israel Noel, Noel, Noel Hoy ha nacido el Rey de Israel Noel, Noel, Noel Noel, Noel, Noel Hoy ha nacido el Rey de Israel Noel, 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 Noel Hoy ha nacido el Rey de Israel Hoy ha nacido el Rey de Israel Mmh Gracias por ver el video